Bienvenidos amiguitos al canal de SuperLucasFuelga Desafíos extraemos en el canal de MonoQuizTrivial de Naruto Allá vamos Número 1 ¿Cuál es el nombre completo de Naruto? Naruto Uzumaki Naruto Uchiha El A, el A Naruto Utsumaki A Sí, el A Es correcto Naruto Uzumaki Lo bueno que te tengo aquí porque tú sabes mucho de... ¿Cuál es el nombre de la aldea donde Naruto nació? ¿Oculta de la aldea? ¿Oculta de la aldea? ¿Oculta del rayo? ¿Oculta de la piedra? Oculta de la hoja Nació el oculta de la hoja Número 3 ¿Cuál de estos atraviesa la pared? ¿Cuál de estos atraviesa la pared? De esos tres El segundo El segundo parece, sí, por la silueta parece que es el segundo Sí, pero yo no me acuerdo la verdad Es el segundo Vale, vale Es Konohamaru el que atraviesa Ay, pues yo no me acuerdo Konohamaru no me acordaba ¿Cuál es la bestia de cola que fue sellada dentro de Naruto? Tsukaku Ya lo sé Es Yamundo Kurama Sí, Kurama Yo he jugado un juego y apareció Kurama Ahí va Es Kurama Bien Kurama Número 5 Es verdad que Kurama tiene 6 colas No No, no diga Es falso ¿Cuántas tiene? 9 Creo que 9 Es falso Ella es el zorro de 9 colas Número 6 ¿Cuál es el nombre del hermano mayor de Sasuke? Itachi Sisui Obito O Madara Itachi Sí, señor Es Itachi Número 7 ¿Cuál es el nombre del equipo liderado por Kakashi? Equipo 7 Equipo 10 Equipo 9 O Equipo 5 Siete Siete Dice Lucas Es siete ¿Tú? Yo también Es el equipo siete Naruto, Sasuke y Sakura forman parte de ese gran equipo Qué gran equipo, sí señor Número 8 ¿Sasuke Uchiha es la última persona del clan Uchiha? Uh, estoy lleno Tengo Saringan y vi que no le hice like Dale like Sí, 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 es verdadero Es verdad Él es el último del clan del Saringan Del Saringan Número 9 ¿Cuál es el objetivo principal de Naruto? Ser Okage Ser Hokage Destruir Konoha Encontrar el amor verdadero Ah, ser Hokage Ser Hokage Ser Hokage Es correcto Él quiere ser Okage Okage Número 10 ¿Cuál de estas herramientas los ninjas no usan? Shuriken Kunai Bomba de humo O Sarabatana La D Porque no sabemos lo que es la Sarabatana Ah Es la Sarabatana Número 11 No sé qué era eso Naruto puede ser un poco severo en ocasiones Naruto puede ser un poco severo en ocasiones ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero Puede ser Pero no sabes lo que ha pasado Número 12 Encuentra la Kunai de Minato en el vasito correcto Uy, la Kunai de Minato, vale La C La C La C La C La E C E C C, C, es verdad Es demasiado rápido La encontraste Lo supiste antes de tiempo Número 13 Kakashi usa máscara porque su rostro está herido Sí Es verdadero Es verdad Por la cicatriz que tiene en el ojo Es falso Él usa máscara para esconderse Para esconderse Para esconderse Número 14 ¿Cuántas bijus existen? 6 7 8 9 Creo que 9 Porque es cada biju por colas Y es el de una cola hasta 9 Es correcto Hay 9 bijus Número 15 ¿Cuál es el ojo correcto de Neji? La B La B La D Porque mira El primero es Madara El segundo es Sasuke El tercero es Kakashi Y el cuarto es Echi Es correcto La Kekei Genkai correcta es el Yakugan Número 16 Encuentra tres diferencias La bola A ver, déjame usar el gato La bola esta El símbolo Ah, el símbolo del hombro Ponte que no sale Si no, ponte para atrás Ah, y lo de la frente Que no lo tiene Y el símbolo de la aldea de la hoja Que ahí en el otro no lo tiene Sí, es esta gigante Revisa, revisa A ver si hay alguno más Que a veces ya sabes Que hay cuatro errores Por si acaso Las diferencias estaban aquí ¿Los encontraste todos? Sí, pero bueno El del hombro estuvo difícil Adivina por la silueta Adivina por la silueta Este es Shikamaru Que controla las sombras Es Shikamaru Número 18 ¿Cuál es el verdadero? Adivina el correcto El A no Porque es con... El C El C El B tampoco Porque es el traje de Sasuke Es este Naruto aquí Que es el verdadero Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí arriba, amiguitos Número 19 ¿Qué carta no se repite? ¿Qué carta no se repite? El primero Este está repetido Sakura Está repetida Este no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Está repetido El de la arena El de la arena Ay, sí Mira La cara De la arena No se repite Es verdad Bien, Lucas ¿Qué? ¿Por qué se tiene? Una mano en la boca Porque es su poder Hace figuras con esa mano Las escupe y luego explota Esta de Gaara Que no se repite De Gaara creo que se llamaba Por cierto Déjanos en los comentarios ¿Cuáles cartas se repitieron tres veces? Ah, el C Número 20 ¿De quiénes son las siluetas? Ah, ¿cuáles cartas se repitieron tres veces? A ver, las siluetas Atento El de la arena La... El de la arena El de la arena Es... Sí, sí, sí El de la arena Es... 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 Ponte matas otra vez Que no sales Número 21 ¿Cuál de estos no es miembro de Akatsuki? Sasori Danso Deidara O Kisame Ah, sí No es la de Idara Sí Danso no es de Akatsuki Es este aquí No es un renegado Akatsuki Qué villanos Número 22 Número 22 ¿Cuál es el clon impostor? Bah, qué fácil Este de la bola Sí Que está más azul Oscuro Todos los demás Son igualitos Este fue fácil, eh Es este clon aquí El de la arena Ah Número 23 Encuentra todos los nombres En la sopa de letras A ver, vamos Naruto Aquí Sasuke Por la S Por la S Por la S Por la S Uy, que no lo encuentro a Sasuke Ay, la leche Voy a buscar otro Itachi Por la I Itachi aquí Kakashi Kaká Por la K Kaká 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 Kakashi aquí Hiraya Hiraya Aquí Falta Sasuke Que no lo encuentro Están aquí Ay, Sasuke No lo encontré Es que Sasuke No es Sasuke Me equivoqué Leerro Sasuke Kakashi Itachi O Sisui Sisui Ya no tiene Saringan Los otros tres Sí lo tienen Mira, Sasuke Y Itachi Son hermanos Y Kakashi Fue el maestro De Sasuke Número 25 ¿Cuál imagen no aparece? A ver, ¿qué imagen no aparece? A ver, ¿qué imagen no aparece? Eh... Este, el de las sombras El de las sombras Un consejo Si haces una pausa será más fácil Porque el fondo amarillo de la arena sale El azul de Kakashi también Y el verde de Minato también Esta de Sikamaru aquí no aparece Sikamaru no aparecía, ¿no? Bien, Lucas Bien Hasta tuve ¿Lograste superar todos los desafíos? Uy, lo logramos Se nos dio bastante bien Fallamos La sopa de letras ¿Y alguno más? No Yo creo que no No lo sé No lo recuerdo Pero me encantó Ya sabéis, amiguitos Si os ha gustado el vídeo Suscríbanos No más que la sopa de letras Dejad un tremendo like Y os leemos en comentarios, amiguitos ¡Chao, chao!